Queridos suscriptores, este vídeo es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Así que por fin vamos a ver cuánto me trae el gato de la fortuna. Voy a hacer un par de ajustes antes porque me parece que encontré la forma de hacer que el gato de la fortuna dé más gemas. Atención con esto que es un truco secreto que lo estoy revelando públicamente en estos momentos y es que vamos a cambiar el gato de la fortuna. Si nosotros colocamos por aquí un botón secreto nos da la opción de... ¡Ahí está! Cambiamos el gato de la fortuna y tenemos ahora al gato Albus de la fortuna y vamos a ver si el gato Albus de la fortuna nos termina dando mejores gemas que el gato pedorro que siempre nos da gemas como el culo. Arranquemos entonces con estas tiradas del gato de la fortuna, música de Timba por favor y la primera tirada de gemas en la que le entregamos 20 y nos entrega... ¡Ah! 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 ¡Cierto! ¡Sí! Me olvidaba. Tengo 566 gemas. Ahora sí arranquemos. Le entregamos 20 y nos da... 23. Significa que nos da 3 gemas al principio. Eso es normal. Vamos con la segunda, le entregamos 30 y nos da un total de... 35. Como que viene progresivo hasta ahora. Vamos con la tercera, le entregamos 65 y nos da... Esta estuvo buena. Para hacer tercera tirada nos dio 16 gemas. Está buena dentro de todo. Está buena. Vamos ahora con la de 150 que es la cuarta. Le damos 150 y nos da... 16 gemas. Ok. Ok. Está bien. Está aceptable. Vamos con la siguiente. Le vamos a entregar 240 y nos va a dar este gato. 260 son 20 gemas. Hasta ahora nunca nos dio menos que el paso anterior. Llamativo. Pero sí nos viene dando pocas gemas. Vamos a ver 330 y nos va a entregar un total de... ¡Ay, ay, ay, señor! 18 gemas. ¡Uh! Este estuvo F. Este estuvo F. ¡Albus! ¡Ponete las pilas! Vamos con la de 500. 500 gemas y nos va a dar un total de... 532, 32 gemas. Podría haber sido mejor. Pero ahora sí, vamos con la última tirada, la de 660 gemas. Yo voy a traer al gato Albus real. A ver, Albus. Acá hicimos una revolución del gato de la fortuna para que tomes rol protagónico en esto. Así que ahora te vas a hacer cargo, Albus. ¿Estás listo? La última tirada, ¿eh? Y no te tomes el palo. 660, ¿cuántas me vas a tirar Albus? ¡734! No me quejo Albus. No me quejo. Está bien. Dentro de todo, ¿sabés qué? Está medianamente bien. Pudo haber sido mejor. Tenemos 750. Son menos de 200 gemas el total que hemos conseguido. Pero, 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 ¿cómo viene este gato de la fortuna últimamente? Sabemos que anda medio choto. Así que no nos vamos a quejar. El próximo mes vamos a probar con la gata Chiaravela de la fortuna. A ver si tenemos mejor suerte. Vamos a ir intercambiando opciones a ver cuál nos da el mejor resultado. Pero bueno, este fue mi gato de la fortuna de este mes. Espero que te haya servido esta información. Al menos para comparar con qué tal te fue a vos. Hicimos todas las tiradas del gato. Fue lo que conseguimos. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Sabés que podés apoyar mi contenido utilizando mi tienda de Gitterket para comprar paquetes especiales. Y es que solés hacer compras dentro del juego. Y ya sabés que dentro de un par de horas nada más vamos a estar con el directo de Timba. Es más, a las 12 horas servidor A. O sea, a las 12 horas del servidor A. Es que vamos a estar con el directo de Timba en cuenta de suscriptores invocando para conseguir a la nueva Pandora Mariscal. Ahora sí, nada más que decirte que nosotros quedamos hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo video. O más bien en el directo de en un ratito nada más. Chau, chau.